El pasado 14 de julio se integró la Comisión Juvenil de Transparencia que nace dentro del Comité Municipal de Desarrollo Juvenil con el que se desarrolla un trabajo intenso de vinculación con el quehacer gubernamental, informó el alcalde Renan Barrera Concha. El primer edil dijo que se trata de un proyecto innovador, pues hasta donde se sabe ningún otro municipio en el estado o el país ha integrado directamente a los jóvenes a la política municipal para incidir en el desarrollo de su ciudad. Destacó que a través de la recién creada comisión será cada vez mayor el número de jóvenes que conocerán a fondo temas como rendición de cuentas, acceso a la información, protección de datos personales y sensibles, datos abiertos, gobierno abierto y combate a la corrupción.